www.achiras.net.es, el portal de Girón. A través de la ministra del interior, María Paula Romo, mediante el señor gobernador encargado del Azoay, nos han solicitado que en los 15 cantones se realicen operativos de especulación de precios, el mismo que se ha llevado a cabo en minimárquets y tiendas de aquí del cantón Girón, al igual que se ha hecho un acercamiento con los dueños de camionetas, de alquiler y de diferentes cooperativas que se encuentran en nuestro cantón, así también con los señores choferes de los buses de la cooperativa de transporte, los mismos que nos han manifestado y hemos constatado que no ha habido incremento en los precios de los alimentos ni del transporte. Se visitó al igual la gasolinera que se encuentra en la avenida Girón Pasaje, Primax, en la cual se ha constatado que únicamente ha subido el precio de la gasolina Ecopaís, el incremento de 37 centavos, como ya manifestó el señor presidente de la República. La Super está a 2.98, la Ecopaís 1.85, el diésel a 1.037, se mantiene, así es que no hay incremento en lo que es pasajes de buses ni camionetas de alquiler, aún más alimentos de primera necesidad. Hemos conversado con los dueños, hemos constatado los precios, no hay alza de precios, hemos conversado con los dueños de las tiendas, ellos nos han sabido manifestar que los proveedores no les han dicho aún que van a subir nada, no les han mencionado que va a subir, que se mantiene, no les han subido aún nada, ellos están pendientes y nosotros como autoridades del Cantón Girón estamos pendientes de las facturas y pidiéndoles a ellos que revisen. Pueden poner su denuncia a través de la línea 1.800, lo justo, o a su vez ir a la comisaría de policía o a la jefatura política, nosotros estaremos tomando las debidas precauciones y a su vez visitando los locales donde esté el incremento o los transportes si están cobrando aún más el precio. Tendremos controles continuos en las tiendas, el día de hoy hemos ido a las tiendas más grandes, estaremos constantemente visitando las tiendas pequeñas, grandes, es un operativo sorpresa en cada tienda, en conjunto con el señor comisario de policía, al igual que la Policía Nacional del Cantón. Gracias.